Bueno, ahí tenemos ya el bracket final, como han pasado cada uno de ellos Ha habido dos enfrentamientos que ha sido una paliza brutal, la de Anonymous y la de Azure Cloud Los cuales se han enfrentado entre sí y han tenido un pequeño rifirraje ahí duro de roer Pero al final Azure Cloud se mantuvo firme y ha ganado Y la lucha entre los dos europeos, pues... Bueno, a ver qué tal ¿Y esto quién lo ha hecho? No ha sido tú, ¿no? ¿Quién? El meme No, yo fui el de la idea, lo hizo uno de... Lucy, siempre lo pongo a hacer memes Le digo, tengo este meme, hacelo, yo le doy a la idea, lo hace Así es fácil Así que no me preocupo, pero de todas maneras, Azure Cloud se mantiene encima y encima de esa presencia Se pone en la final, como el dolor, mantiene esa consistencia... Y vi uno que... vi uno por Twitter Y decía... Deja de decir, no me coloque O roba 25, y dije... Ah, ya tengo una idea Bueno, pues si queréis saber de dónde está el Discord Espero que siga funcionando el comando ¡Bien! Ahí tendréis el Discord donde yo estoy prácticamente en todo momento, ya que lo tengo en el teléfono Y tenemos un pequeño juego de cazar waifus Una ruleta de waifus Uno de... Consejos Pokémon Hablamos entre nosotros de... De... Granblue De Shadowverse De cosas en general Y... Si queréis jugar... Si queréis de otros juegos, pues también se puede hacer grupos y todo lo demás Así que... Bueno, y aquí tenemos ya la gran final Sin pausa Estoy... Estoy contentísimo, eh ¿Qué has compartido ahí? ¿Qué disco eres ese? ¿Latinoamérica? Sí, un... Pero dilo Y no sé, vamos a ver cómo el Amadeus puede hacer Porque no es un deck que vemos mucho en esta meta, honestamente Se ha pintado aquí, así que debería haber hecho bien en día 1 Pero es simplemente... Ahí hay gente buena como yo No entréis A Roxy ahí Todos quieren a Roxy por alguna razón Así que aprovechen Así que aprovechen Vale, por alguna razón que no comprendo No puedo minimizar ahora mismo tu nombre Y está ocupando todo el chat Vale, ahora Por fin Mira, Kaiser lo sabe bastante bien Sí, es uno de los que está ahí Dándolo todo durante un demasiado tiempo Más tiempo de lo que recomienda cualquier médico Hombre, mujer, robot Es helicotro de combate Y vamos a ver Qué es lo que nos toca con esta partida Y empezamos con Forestal Pain empieza, va primero con Forestal A ver qué le toca Ya tiene generador de hadas Dos veces Ya tiene dos generadores de hadas Ya tiene suficiente para tener a Amaz Solo necesita que le toque a Amaz Y por eso esta gente llega a la final Con un mazo de Amaz Y yo no En los caster Es un buen comienzo Es el mejor comienzo Solo necesita tener a Amaz Se top de que a Amaz y ya está Ahora sí, ya está siendo un buen comienzo Tiene una justicia Silvana Tiene el otro Es un tirano, duele Se puede permitir tirar hadas Al suelo y todo De sobra Ay, madre mía Lo puede tirar a pelo y ya está Ahora, tira un hadas O no Puede tirar la forja Y la 1-1 que tiene ahí No, no lo va a hacer Porja, porque la necesita para el asalto No hace nada ¿Verdad? No No, no Si no la tiraba a ella Es que no iba a hacer nada La vuelta hace Smiting Y llegó Face Y luego tiene Y le faltan dos daños Me falta uno ahora Falta un daño Ha preferido hacer Terolátido En lugar de Valdein No sé hasta qué punto Ah, ya sé, ya sé por qué Ya sé por qué Para cargar a la Avenida Magna Ahora mismo le preocupa más No tener a la Avenida Magna disponible Que otra cosa Es Smiting Y Waterfade Sí, Watereu Mata la Water Y robas a Mads Jesucristo Pero te falta daño No, ahora tenés el Son en tres turnos los daños Lo bueno es que va a ser escalonado Entonces Pues nada Evolución Ahí a la cara Supongo Para acelerar Cuanto antes Ah, nada Porque puede quemar Claro Uhhh Tiene la quemitiga La Avenida ¿Cuántos árboles ha roto? Yo me he fijado en dos Pero no sé si ha roto un tercero Es que si Virida no se activa Es una caca Tiene que ir a por el Oh Por Valdein Hmm Es un poco arriesgado Pero bueno Vale, Kokoro Con 10 11, 12, 13 Sí, es letal Sí, es letal Con Kokoro Sí ¿Qué tal no, verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenía letal con Cuatro hadas Una evo al hada Y le hacía a Lailia Y esos son tres E justo Sí Pero bueno No, no se ha dado cuenta Nada, nevermind No se ha dado cuenta De ahí el chat No, tiene la que Tiene a los storms Es verdad Que este turno Había mitigado Lo de los asaltos Vale, vale Sí, me había olvidado De verdad Sí, lo acabamos de ver Mori Estamos tontos Y por eso No estamos en el top 8 No este mes El que viene Tal vez Pero este no Y no puede tirar La virida Otro turno Oh my god No puede limpiarlo todo ¿Verdad? Y protegerse al mismo tiempo Cuatro solo Y matar una Pero meh Es más Si no mata ninguna Y hace otras cosas Come igual a Lailia Que es lo mismo Que matar Es menos daño Pero Tiene que ir a hacer Ian Tiene que jugar Ian Árbol Descanso del páramo Ian Oh, eso también No No se va a proteger Pues ya está Sentenciado Pues ya está Se acabó Y encima tiene Eso para poder Devolvérselo otra vez Si quisiera A la 1-1 Que da Más 1 a todos Bueno Está pensando demasiado Si lo piensa demasiado Que quizá no Y ya está Buffo o toda la cara Así que Si tenía Tenía asalto A la otra también O sea Es un Un letal ajustado De manual Pero si nos olvidamos De que había tirado A la que se protegía De asaltos Ese turno Pero bueno Si no podía activar A la habilidad magna Y evolucionarla A él directamente Era imposible Lo único que te proteger En ese mazo Es una habilidad Porque si jugaba Si se quemaba Si le mataban Al agua Te lo quemaba Lo malo De que si le matan Al hada del agua Es que ella Cuando muere Te proporciona Al hada Y no hubiera tenido Huecos en la mano Habrás de ese turno O del siguiente No del previo Si te sudaba Quema cartas Entonces si Entonces no sé No me acuerdo De la mano En ese momento No me tampoco Uy guay La mano De Pain Uf La mano De Pain Para afuera Y entra Y tiene rampeo Azura Clavo Las tres perspicacias Del mazo Bueno Al menos Tiene el brujo Ahí Vale Rampeo Lo malo Que va primero A la hora De utilizar Ese dragón De la génesis Para limpiar No es rentable Vale Obviamente Ahora el 2-2 El guía del Parabond Vale A ver Que es lo que va a hacer Ahora Pues Kioca Supongo El señor Del dragón Es este Muy bueno Muy muy bueno Tuna 5 Pero esta Kioca Fue Esta Kioca Puede dar problemas Pero tampoco Que tenga nada A ver Si quiere limpiar Lo que le vaya poniendo Ahí poquito a poco Pues lo puede hacer Y también Jugar alrededor De esos Brujos Ahí está Un brujo De coste cero Ya puede empezar A cargar Algo Más o menos Indecente El misil Se llega un Pintarde Y otra Kioca ¿Por qué has hecho eso? ¿Te pasa que...? No, no, vale, vale A ver El dragónero Tiene que morir Está clarísimo ¿Y en el páramo? Porque es del... Ah, bueno, claro Es turno de evolución Para que no le genere Un amuleto Soy tonto Pues a la cara Y dragón del Génesis ¿No? O puede ser Ian No, Ian Ian también es una opción Al final te queda una mesa mejor Y no pierdes a tu combatiente ¿Ahí? ¿Por qué no le pegas a Kioca? ¿Por qué gastas el hechizo ese? ¿Por qué sí? Para mantener al Ian 5-5 Debes al 5-5 Pero a ver Jero Una segunda Kioca Sigue limpiando esto En el intento Que bien le ha venido la Eleanor Ahí para ese... Ese Kou Cargar un Kou recién llegado Con Eleanor Es un... Es un muy brutal Respicacia Y... Le faltaría uno de daño ¿No? Exacto Tiene que sacrificarla No puede hacer nada Turno en blanco para Azure Tenía que hacer eso Porque tenía tirano para robar una casa Creo que lo ha hecho Por si le llena la mesa Ya que ha jugado a Eleanor Por si está cargando algo muy muy a lo bestia A ver si le iba a llenar la mesa Con una Kou O alguna cosa de esas Ha jugado bastante de hechizos Jugó varias perspicacias Seguramente lo ha hecho pensando en eso Me parece un poco excesivo Sinceramente Pero bueno Yo creo que no tendría que hacerlo Yo también Que era Kou Bueno Tengo más Mientras no las del Mambus Ahora Vale Terror Látido Con eso Le puede dar un poquito de De holgura Para buscar cositas Guía del páramo Y tiranosaurio No está todo perdido Vale Que se va a clonar Ahí El fanático Ya Ya está viendo La grieta Por la que quiere entrar Uff Eso va a doler Poder toda la cara Si Poder toda la cara Ya está Si va toda la cara Es un daño brutal Esto es un daño Demasiado bestia A la cara Pégalo a la cara La cara Esa cara Sí Porque Genesyn no te mata Ya Pero No se espera Que le tire ahora mismo El Mega Mammoth Tiene dos fanáticos Cinco manás Disponibles para ello Y un abrazo Si No A ver Tiene el abrazo Con el abrazo Puede matar ahí Y tendría reducción De coste A ver Puedes tampar El que tiene un ataque Si De Shikigami Que sea Lo que más daño Si Pues ya está Estoy GG Ya está Se acabó Pues nada, tenemos un campeón europeo En el primer mes Del SWO de Occidente Ha tenido mala suerte Azura Clown En la última ronda A final que tenga 10 árboles roto Me parto Imagina que justo necesitaré esa combinación No los tiene ni de coña Como muchos 5 creo Yo creo que como muy mucho Puede ser hasta 7 Ni cerca de 10 Pero bueno, si hace esto Directamente ya ni lo contemplamos Ni con veridas Ni nada, no puede jugar nada De lo que le toque Y se acabó GG compañeros Tenemos un campeón europeo En el primer campeonato de 2020 Bien Da igual cuántos árboles lleve Kaiser si no ha podido jugar a Valdein Ahí se termina la cosa Pues nada Tenemos aquí A nuestro primer campeón En el nuevo formato En el cual han unido Tanto Europa como América Esto va a callar bastantes bocas De que decían No, es que en Europa Tal y cual Mira, tenemos 3 canadienses en la final Sí, sí, sí Vale ¿Quién ha ganado? Un europeo Imagínate ver a España en el top 8 Sí Algún día Y en ronda 3 quedó bien drop ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho de reindro? No sería importante Cuidado todo menos vos Bueno señores Aquí tenemos al flagrante campeón Pain El cual ya estuvo en la contenderse en Europa Fue al Fue uno de los mejores de Europa Del año pasado Igual que Azure Cloud Era una final Que en términos de Los mejores jugadores Pues Se mantiene Al menos el nivel De los jugadores Del año pasado Bueno, del año pasado De la última competición De los que fueron al mundial De las contenders respectivas Y tenemos a dos nombres Que se marcan como Principales favoritos Ahora mismo En el bracket Yo tengo tres puntos Para el mundial Esa ahí tiene cinco Poco a poco Se irá subiendo Esta gente ya tiene ahora mismo Un capazo de puntos Muy doloroso Es bastante doloroso Pensar Dónde están ahora mismo Son tres torneos Como el mío Para llegar donde están ellos Pero Todos estos torneos Os podéis participar vosotros Cuando queráis Recuerda que estos torneos Son gratuitos Y por el mero hecho De participar Cgames nos regala Un sobre Por cada ronda Que juguéis Así que La oportunidad está ahí Y Aquí ya Yo me despido A no ser que tú Quieras decir algo más Ahí Y Pues nos veremos En el próximo vídeo En el próximo directo Que la semana que viene No estarás ahí Pero Yo voy a retransmitir Que es el torneo de SAO Y esperemos que esta producción Sin errores Se repita En esa región Tan famosa Por esa misma razón Y nada Aquí me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Directo En la descripción del vídeo Tendréis Todo lo que necesitáis De las redes sociales Y aquí Pues voy a poner Redes En el En el Chat Y voy a buscar a alguien Con quien haceros un host ¡Gracias! 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 ¡Gracias!